¿Qué es la dirigencia millonaria? ¿Distintos plateístas millonarios? Observamos que hay una mujer llorando, obviamente desconsolada, pidiendo tranquilidad, claro, muy crítico. Es difícil, pero la tranquilidad en este momento es fundamental. Hay mujeres, hay chicos, hay que mantener la calma. En otro sector, en la platea baja de River, los bomberos... Hay una especie de cordón humano, formado por los mismos hinchas, seguramente familiares de algún dirigente, que lo que están pretendiendo es que no se metan en ese palco. Digo, 2.500 policías, ¿no podrían formar ahí un cordón policial para que no tengan que ser los propios hinchas de River los que generen un cordón humano para preservar la calma? Allí hay un problema, evidentemente, en el operativo. Esto debería tener... Mira, ya hay un policía herido, lamentablemente. Otra de las cámaras exclusivas de Fox Sports. Una gran cantidad de efectivos que por momentos intentan no ser desbordados por la furia de los hinchas millonarios. Ahí vemos la imagen de la furia, del desborde, de la bronca, de los hinchas que intentan, desde sus reacciones extemporáneas, encontrar algún tipo de explicación de lo que no hay. O sí hay. Gracias. Gracias.